Ayer en un seminario en Temuco, frente a 60 o 70 alcaldes me preguntaron por el futuro del Instituto Nacional. Y de ahí yo señalé esta polémica frase, porque no es algo que podemos sacar de arriba de la mesa. Hemos hecho grandes esfuerzos por retomar las clases, por hacer mejora de infraestructura, por apoyar al estudiantado, por darle seguridad a los más de 4.200 alumnos. Hemos conversado con la intendenta, con la defensora de la niñez, con el rector, con los centros de padres, recordemos que son tres, y con el propio centro de alumnos. Ojalá que este 8 retomemos la normalidad y las clases. Frente a eso el sostenedor siempre va a estar llano al diálogo. Pero si no, si sigue la escalada de violencia, bueno, pongamos sobre la mesa. Tenemos que refundar el colegio, tenemos que reubicar a los buenos alumnos en otros establecimientos, porque la violencia de medida, como la hemos visto, no puede continuar. Eso no es la educación pública que queremos para nuestro país.